¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este final de Little Par, en la segunda competencia de la tarde, dominando Celtic, ataca el 9, Covercat por la parte externa y por dentro trata de colarse el 5, pasó a la punta, Covercat por el centro, ataca el 5, Brillant Ice y se resiste todavía el caballo Celtic por dentro, Celtic vuelve a la pelea contra el 9, Celtic por dentro, insiste, Covercat por la parte externa en gran final, vienen aquí a la raya, por dentro, ganó Celtic con William Humphrey. Segundo Covercat, tercero para Giant Spain. Gracias por ver el video. La competencia de la tarde, Moni Devancy está en punta, Crash and Wagon no se rinde y ataca ahora Dr. Ferber de la tercera colocación, se defiende el 6 en la punta, Crash and Wagon está en el segundo, un cuerpo en el tercero, se sigue acercando Dr. Ferber dominando Moni Devancy con Ángel Suárez, Crash and Wagon está en el segundo, no puede más contra el puntero porque les gana y se les viene hasta la raya en gran carrera. Gana Moni Devancy, segundo Crash and Wagon, tercero Dr. Ferber, cuarto Ghost Stalker, último para Loss My Boucher. A la recta final del Oral Park, es la cuarta competencia de la tarde, por la parte externa Small Boot Fest y está desplazando a Dolan Sens que queda en el segundo, en el tercero I am the Mike, en el cuarto Annie All Inclusive por la parte central de la cancha, pero se escapa el pupilo del chileno Claudio González con ventaja de 4 de 5 cuerpos, en el segundo viene pasando Annie All Inclusive pero muy tarde les va a ganar el 6 galopando con la monta de Ennis Araujo, muy fácil, 6, 7 cuerpos parando en las manos, ganó Small Boot Fest y número 6. Segundo Annie All Inclusive, tercero para el 3 I am the Mike, cuarto both out. Premier Choice por dentro, both rocking, pelean cabeza a cabeza cuando ingresan ya a la recta, Premier Choice por la parte externa, both rocking reacciona por dentro, están peleando la punta, desde el tercero se mueve bien el caballo Momos en el cuarto, intenta acercarse al 10 Mr. Hovland, dominando both rocking la competencia, sigue la presión del 14 y viene volando Momos por el centro de la pista, junto al número 10, both rocking está adelante, ataca Mr. Hovland por la parte externa, both rocking se defiende en la punta, insiste el 10 por la parte externa en gran final, aquí viene la raya, ganó both rocking. Bien, segundo Mr. Hovland, tercero para el caballo, número 6 Momos. ...toma la punta, se queda el 4 en el segundo, ataca a la Devilish Affair por la parte externa para el tercero, en el cuarto Dominil, en el quinto intenta meterse Stay Out en la pelea, domina Green Ice la competencia, ataca Devilish Affair por la parte externa y mejora la tordilla, Stay Out por el centro de la cancha, Green Ice con Calamano se mantiene en la punta, sigue la presión de Devilish Affair por la parte externa contra Puntera en el último esfuerzo, pero les ganó Green Ice la número 2. Segundo Devilish Affair, tercero Stay Out, cuarto para Hello Gracie. Regresar ya a la recta final del aro, el par se defiende Sunday Missheif, ataca ahora el 10 worth of goal por la parte externa de la cancha, y junto a él aparece Prince Bear en la pelea, 4 caballos peleando la punta y ataca Never Satisfy por fuera, Never Satisfy aunque se viene tirando adentro, intenta desplazar el 2, domina el 2 por dentro, insiste Never Satisfy por la parte externa de la cancha, Prince Bear está en punta, Never Satisfy en el segundo a medio cuerpo, pero está crecido el 2 con Kevin Gómez en gran carrera, al final el 5 para el segundo, pero ganó Prince Bear. Segundo Great Idea, tercero para Never Satisfy. Regresar ya a la recta final del aro, el par es la octava competencia de la tarde, pasó Combat Queen al primer lugar, ataca ahora Garnet Jack por la parte externa contra la puntera, y también trata de acercarse por el centro de la cancha, Italia Andresin dominando el 5, Combat Queen con Joan Rosado, la presión por la parte externa de la número 2, pero está crecida el 5, la pupila de Michael Trombetta y no puede perderla, ganó Combat Queen. Segundo a Garnet Jack, tercero para Sios Kloxara, cuarto para su Italia. Y los invitamos mis amigos para mañana lunes 10 de octubre, estaremos celebrando el día de la raza en Santa Anita Park, con 10 carreras, 10 competencias, no se lo pierdan, mañana lunes por aquí, por la pantalla de Ipica TV. Gracias por ver el video.